Hola, hola a todas, hola a todos. Gracias nuevamente por estar sintonizándome. Gracias de verdad. Un beso y un saludo para todas y todos. El día de hoy quiero hacer este pequeño video como ayuda o como soporte para las chicas que empiezan la carrera de secretariado, sea bilingüe, sea comercial. La taquigrafía es eso lo que nos como que nos identifica como secretarias. Aprender la taquigrafía. Pues hoy les quiero dar unos pequeños tips para las que empiecen o para las que ya están y les esté costando. Son unos pequeños tips que puede que les ayude para el aprendizaje. Y si no me alcanzase el tiempo para decirles todo y tienen dudas, en los comentarios me pueden decir qué dudas tienen. Y yo con gusto les haré un video. Empiezo. Como primer punto, ustedes saben que estas son las libretas para taquigrafía, como su nombre lo dice. Y vean, aquí están dibujados todos los tracitos. A simple vista, cuando entramos al secretariado decimos, ¿qué nos va a costar eso? ¿Cómo voy a poder leer o escribir esos garabatos? Pero lo podemos hacer y lo podemos aprender. Y vean que tan bello es después. Ya lo hacemos como que toda la vida hubiésemos sabido sobre de ellos. Vean, acá está la libretía. Bueno, pues el día de hoy quiero empezar por unos, por unos, les voy a mostrar de que este es el libro que está usando mi hija ahora. Taquigrafía Greg. Yo usé este, que no era esta pasta, pero sí, era, era taquigrafía Greg serie 90, me recuerdo que era el mío. Al igual, como muchas chicas saben que cuando entran a secretariado, si entran a bilingüe, va a llegar el tiempo en que también tengan que aprender shorthand. Pero, una buena noticia les daré. Si ustedes saben taquigrafía y le echan ganas a aprenderla bien y a escribirla y a transcribirla, el shorthand no les va a costar nada. Porque son los mismos signos, son los mismos, es lo mismo en shorthand. Así que esa es la buena noticia que les quiero dar desde ya. De que si se aprenden bien la taquigrafía, shorthand será pan comido. Les voy a mostrar primeramente unos trazos. Vean, si tienen alguna duda o desean aprender algo más en que yo les pueda ayudar, en los comentarios me pueden decir. Porque como no alcanza a los videos, entonces voy a dar unos mini tips. Esta es la A, vean en taquigrafía. La A, como ven la A es una, es un óvalo grandecito. La E, un óvalo mediano. Y la I, un óvalo pequeño, con el puntito que la distingue que es la I. Vean, empecé por estos porque son tres trazos similares. Lo que varía es el tamaño. A, E, I. Y, vean la O. La O es así. Y la U es igual, solo que para abajo. Lo que la U hace, así también la W. Tienen el mismo, el mismo signo, el mismo modo, le podría decir, de la U y de la V. Les voy a mostrar otros que son similares. Pues recuerden, A, un óvalo grandecito. La E, un óvalo mediano. Y la I, un pequeño. La O, vean. Una curvita para arriba. Y la U, tanto como la V, una curvita para abajo. Vean estos también. Estos son signos iguales. Y lo que varía es el tamaño. Por eso empecé con estos signos, en el cual, como les repito, si ustedes tienen dudas, quieren saber más sobre algunos tips, me pueden escribir y yo con mucho gusto se los voy a hacer. Les haré los videos que ustedes quieran hasta que aprendamos juntas. La S, vean. La S, miren. Es como una comita. Pequeña. La S. La F viene siendo la misma, solo que más grande. Y la V, grande, como la V pequeña, es más grande todavía. Miren. Tres signos iguales. Pequeño, mediano. ¿Cómo les había enseñado en la A? En la A, E, I. Vean. Acá en la S, F, B. Las dos B es el mismo signo. Las dos B. Aquí la C, como la K, tienen el mismo sonido. Como casa. Como kilo. Pero, escuchan, es el mismo sonido y tienen el mismo signo. Vean. La G. La G. Vean. Es igual. Empecé por los signos similares, solo que en diferentes tamaños. Vean. La G es algo así. Pero es grande. Es grande. Y del mismo tamaño, pero boca arriba le podríamos decir la L. Luego les diré por qué se distinguen entre tamaños. Porque cuando ustedes ya tengan bien mentalizados los tamaños, luego van a poder descifrar e identificar qué dice. Porque es por los tamaños. Porque una S, obviamente es pequeña. Entonces, si usted la hace más grandecita, como la F, entonces le cambiaría. Si usted quiere poner casa, pero pone la S como el tamaño de la F, entonces diría cafa. ¿Verdad? ¿Me entienden? Entonces, tiene muchísima importancia que ustedes se recuerden los tamaños de cada signo. Los tamaños son los que le van a identificar a usted qué es lo que está poniendo. Y lo bueno es de que media vez usted entienda sus signos. Vean. No es necesario que nadie más los entienda. Porque a la hora de usted ya ir a tomar su dictado con su futuro jefe, entonces usted, él le va a dictar y usted lo va a estar, lo va a estar, va a estar haciendo su taquigrafía. Entonces, ¿quién necesita entender? Porque muchas veces a mí me pasaba que mi jefe me decía, léame, Erika, lo que, lo que, a ver qué más falta. Y le tenía, y yo soy la que lo tengo que entender. Más, eso no quiere decir que si solo usted lo tiene que entender, no importa si nadie más, no quiere decir que usted cualquier palabra ponga. Tiene que ser los signos exactos. Lo único es de que si usted lo entiende, a eso me refiero, a eso quiero que me entiendan, media vez usted lo entiende. Ya ahí, pero con los signos exactos. Por eso la importancia de aprenderse los tamaños. Vean, la L, como les decía, igual que la G, grande, pero en diferente posición. Vean, otros similares. Empecé por los signos similares. Miren la D. La D es como una diagonal larga. Y la T es la misma diagonal, pero pequeña. Y voy a empezar, voy a decirles esto también. Bien, estos son otros. Ea, ia, vean, es este signo. Es una, es un, un ovalito pequeño. Y lo que le va a identificar que diga ea, ia, es el punto en medio dentro del óvalo. Ea, ia. La ñ y la n. Vean, la ñ y la n son dos signos iguales. Una, una línea recta, pequeña, pequeña. Lo que la diferencia, la ñ, porque tiene acá también, ustedes saben que tienen una sublínea, la ñ, todos sabemos, ¿verdad? Entonces, le pone usted una linita chiquita. Una, una linita pequeña. Esto es lo que le va a identificar que no dice, que no es una N, es una ñ. Como niño. Si usted le pone solo niño con la N, entonces va a decir niño. Pero si usted le pone la, la, esta rayita pequeña bajo el signo, le va a identificar que dice ñ, ñ. Como la M es una línea recta, pero más larga. Les diría cómo, acá les quiero hacer, media vez aprendamos los signos, poco a poco, como les decía. Vean, voy a, acá les voy a hacer un pequeño. Pongamos mamá. Les enseñé que mamá, que M, perdón, es una línea recta. ¿Y qué era la A? Una. Vean. Era un óvalo grande, ¿se recuerdan? De ahí, entonces, mamá. Y usted quiere poner mamá otra vez, ¿cómo haría? Otro, otra línea recta y otra A. Ahí ya escribió mamá, mire. M, A, M, A. Es como aprender de nuevo a leer y de nuevo aprender a escribir. Pero con la gran diferencia y con la gran ayuda de que nosotros ya sabemos leer y escribir. Y eso nos va a ayudar sumamente a aprender nuestros signos. Vean, tan fácil. Les digo de nuevo. M, A, M, A. Vean, recuerden, tiene mucho que ver el tamaño de los signos. ¿Por qué? Porque la M, si usted la hace más pequeña, esta sería N. Entonces, usted quiere poner mamá, pero la hace pequeña la línea recta, pero, y le hace aquí. Entonces, acá no dice mamá, porque miren la N. Miren la, el signo está pequeño. Entonces, dice nana. ¿Me van entendiendo los que les quiero decir? La importancia de, del tamaño de los signos. Esa es la importancia, porque la A, vean, tiene que ser, es como que pusieran ama. Vamos a poner ama aquí. Y, recordemos, pónganse ustedes ahí en su casa. Recuerden, esta es la A. A. ¿Cómo era la M? Larga. ¿Cómo era la A? Ama. Vean. Un consejo que les quiero dar para, para que, para que ustedes sean ya más rápidas. Porque eso se lo dicen los profesores, para adquirir, porque esto es como la mecanografía. Que usted está, se recuerdan de que nos ponen, bueno, en mi tiempo, pero igual ahora con la computación necesitan, necesitan taquigrafía. Eh, perdón, mecanografía. Porque se recuerdan de que uno no tiene que ver el teclado y tiene que estar escribiendo así. Las secretarias tenemos que estar, estamos acá viendo la carta y escribiendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo es la, es la taquigrafía. Que mientras usted esté varias veces haciendo el signo, se le va a quedar y va a adquirir la velocidad. Pero eso saben, este es el tip que les quiero dar, de que usted va a adquirir, adquirir velocidad, agarre una su, que no, que no le vaya a servir, que esté, o un su cuaderno que tenga ahí viejito. Entonces, usted quiere, quiere hacer una carta o quiere ya decir, mamá, 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 pero todavía le cuesta que viene y lo hace, mamá, como, como debe de ser, ¿verdad? Porque realmente, eh, al principio cuesta. Pero entonces, haga esto. Llene. Recuerden, vean, les quiero decir de que en la taquigrafía no escribimos de aquí para acá. Nunca se escribe de aquí para acá. Se escribe de aquí todo abajo. Cuando se termina este lado, ya empezamos este lado. Así es el método de taquigrafía. No escribimos, mamá, dice que el señor vino. No, hasta acá no. Aquí viene. Mamá, dice que el señor vino. Todo hasta abajo. Cuando se termina acá, ya seguimos acá. Ese tip también que pienso, ya sus profesores, ¿verdad? Pero yo les quiero ayudar. Y yo les quiero dar consejos y dar tips. Entonces, los que yo, los que ustedes quieran, no tengan pena, me lo dicen en los comentarios y yo con mucho gusto las ayudo. Vean, pues lo que les decía es de que si usted quiere saber, decir mamá, dice, mamá, hace, mamá, esto, usted llene un su cuaderno viejo o hojas viejas que tengan por ahí que no le sirva. Viene y usted la llena y llena con la misma palabra que a usted le está costando, mamá, 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 y va a ver que cuando usted esté va de edad, hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. La próxima vez que le dicte el profesor, pongan mamá, usted en un dos por tres lo va a hacer. Entonces, como ya se me va a terminar el tiempo, quiero decirles que aquí estoy a la orden. Y que se recuerden que el tamaño, los tamaños, el tamaño del signo es lo que le va a diferenciar. Voy a hacer otro pequeño para que ustedes, para que usted quede mejor, quede mejor lo que les quiero, la idea que les quiero transmitir. Gracias. Y no olviden que si necesitan algún consejo, me lo digan o algo que les quedó duda, me lo digan en los comentarios y yo con gusto les responderé. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos.